Dale, rojo, dale, dale, rojo, América son cosas de corazón. La Mechita Amigos de La Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda su amigo Jairo Larte. Atención, confirmado, gran noticia en América para enfrentar al Medellín. Se los voy a contar todo, pero antes suscríbanse, activen la campanita de YouTube ahí en el canal. Compartan el video y dejen, y el canal, y dejen su me gusta. Bueno, muchachos, mañana se jugará el partido que es el plato fuerte de la jornada 14. Clásico entre rojos, con realidades bien, bien diferentes. ¿Cierto? Con una América que buscará mañana, con el comando del profesor Polilla da Silva, asegurar con 32 puntos su clasificación. Seguir sumando también en el tema de reclasificación, muchachos, que es muy, pero muy importante para poder alcanzar un torneo internacional, y lo asegurando, ¿cierto? En el caso de la Sudamericana, todos queremos ser campeones, pero esta es una vía que hay que asegurar también. Mejor la seguridad que la policía. América que llega con 29 puntos, en 12 partidos jugados, ya. Y el Medellín que está en la casilla 14, con 15 unidades, con más dudas que certezas. La hinchada pidiendo la salida de Restrepo, con apenas 7 partidos. Y, pues, obviamente necesitan sumar para poder llegar a cuadrangulares. De hecho, de los próximos 21 puntos que tiene el Medellín, pues tendría que sumar al menos 15. Hacer la misma campaña en resultados, en puntos, que llevan hasta ahora en 12 juegos en tan solo 7. Y, bueno, el profesor Polilla da Silva, después de la victoria ante Millonarios, dejó nuevamente claro que ya con la tranquilidad de tener casi que pie y medio en cuadrangulares de liga, pues iba a empezar a hacer rotaciones. Ojo, esas rotaciones no son como algunos entrenadores nos acostumbraron. Las rotaciones de 5 o 6 jugadores. Hubo otros que nos acostumbraron también a hacer rotaciones posicionales. Recuerdo yo por allá cuando Portilla jugó de central, cuando Leis jugó de lateral, cuando Paz jugaba como cabeza de área. ¿Se acuerdan? Bueno, no, acá es distinto. El profesor Polilla ha ido haciendo rotaciones poco a poco en cada partido. Dos, tres jugadores. Pero en el partido de mañana se podrían ver sorpresas. En este momento todavía no ha salido la convocatoria. Estamos pendientes de eso. Recuerda, si tienes un producto, una marca y quieres pautar acá en el canal de La Mechita, nos puedes escribir al 320-492-5458. Tenemos los planes más económicos, un plan para emprendedores y te damos el primer mes gratis en nuestra promoción de octubre. Aprovecha. Y con miras a todo eso, a ese duelo, pues hay que decir que también Medellín va a enfrentarnos. Nosotros venimos con una racha de 10 partidos consecutivos sin ser derrotados. No perdemos en el Pascualde de febrero cuando caímos ante queda 1-0, ¿recuerdan? Ya, y en esa racha de 10 partidos consecutivos sin perder, sumamos 8 triunfos y 2 empates. No es un dato menor. Y la gran noticia que tiene América es con un jugador que presentó temas musculares en su momento. Inclusive el mismo jugador lo comentó. Un tirón en la parte posterior de su pierna izquierda. Estuvo alejado de algunos partidos. Volvió para un partido. Al parecer, porque no se tuvo oficialización de lo que le ocurrió, volvió a resentirse y tuvo que salir por otro encuentro, otro par de encuentros. Y les estoy hablando del señor Gerson Candelo. Gerson Candelo, que es un jugador que desde que llegó ha mostrado esa calidad que le caracteriza. Siendo en algunos momentos para América un generador de fútbol a través de sus centros, a través de sus permanentes salidas por el andar y del derecho como lateral. Y que en su momento venía siendo una muy buena dupla con Cristian Barrios. Que en el tema con Cristian Barrios sabemos el nivel en que está. Un gran nivel. De hecho, el mismo Cristian Barrios dijo que el mejor nivel de su carrera. Y con Gerson Candelo se entendieron muy rápido. Candelo no estuvo en el partido ante Millonarios. Ya se ha perdido un par de partidos. Él mismo contó lo de su lesión. Y hace como una semana dijo todavía me falta. El médico de la América, Carlos Muñoz, como les contamos acá. Y el mismo Polilla. Hablaron de que esperaban poderlo tener para el partido de mañana ante Medellín. Y la buena noticia a falta. Atención. Este video es antes de que salga la convocatoria de la América. A falta de la convocatoria de la América es que Gerson Candelo está totalmente recuperado. Y listo. Si se requiere. Y si así lo estima el Polilla da Silva. Para ser convocado para el partido de mañana ante Medellín. Ahora, todo dependerá del cuerpo técnico si deciden convocarlo para este partido. O prefieren guardarlo para el partido por Copa Colombia, el clásico, ante el Deportivo Cal. Una muy buena noticia. Necesitamos que Gerson vuelva a retomar nivel. Porque claramente se ha perdido partidos. Ya por ese tema del posterior de su pierna izquierda. Y que vuelva a ser esa gran dupla con Cristian Barros. ¿Ustedes qué harían? ¿Lo alinean mañana? ¿O esperan hasta el clásico? Leo sus comentarios. Recuerden. Deligranola Manana. La mejor granola de Colombia. Pedidos al 317-286-1426. 100% natural y artesanal. Pidan ya. Miel en el monasterio. Lo mejor en miel. Polen. Propolio. También en ese energizante natural que les traen para hacer deporte. Para mejorar su vida en pareja. Totalmente natural. 303-77-02-40. Y Fari Esports. Que te trae lo mejor en camisetas de la América. La del semestre pasado de estar en promoción. La pantalla IPTV para ver los partidos de la Meche. El fútbol colombiano. Solo WhatsApp. 304-143-9357. Si les gustó el video. Like. Si no. Like. Suscríbanse. Compartan. Y hasta pronto.